Inician las lluvias, sin embargo, continúa la preocupación por la sequía y el descenso de los embalses del país y esta situación no es ajena en el resto del departamento. Es por esto la preocupación actual con el nivel hoy del embalse Topocoro, el cual es vital para el abastecimiento de energía en Santander. Nuestro vecino embalse ha reportado en las últimas horas un volumen útil de apenas el 16.1% de su capacidad total. La recomendación en este momento es cuidar nuestros recursos naturales, que hagamos un consumo razonable de agua y hagamos un consumo razonable de energía eléctrica para poder mantener unos niveles de embalse adecuados, tanto para suministro de energía como para el consumo de agua que requieren las comunidades del área de influencia. El crítico nivel del embalse Topocoro se ha mantenido desde hace varias semanas, sin embargo, la cota de hoy ha sido la cifra más baja y aunque se mantiene, se advierte a la ciudadanía sobre el consumo responsable que se debe tener de energía y del agua. En Colombia tenemos un sistema interconectado nacional, es decir, la energía que generamos nosotros en la hidroeléctrica Sogamoso no se consume en un lugar específico, sino que se distribuye a lo largo y ancho de todo el país por medio de las líneas de distribución nacional. Es decir, la energía que generamos se puede estar consumiendo en alguna otra región del país o en la región de Santander. El caudal ecológico lo garantizamos con la generación de energía. En este momento estamos generando 120 megavatios, que eso equivale en agua a 115 metros cúbicos por segundo. Es decir, estamos por encima del caudal ecológico mínimo requerido, que son de 80 metros cúbicos por segundo. De esa forma garantizamos el caudal ecológico. En mayo tenemos, de acuerdo a nuestra licencia ambiental, que garantizar un caudal ecológico de mínimo 300 metros cúbicos por segundo, los cuales los vamos a garantizar con una generación de aproximadamente 320 megavatios. Y tenemos capacidad en el embalse hasta el momento suficiente para garantizar ese caudal ecológico. Si no continúan las lluvias y el embalse no se llena, podrían empezar a considerarse racionamientos en una o dos semanas en el departamento, por tal razón la necesidad de lluvia en Santander.